Buenas familia, soy Cris Solé y sí, lo sé, voy a algo tarde haciendo hasta en 2020, pero para mí hoy es un día muy especial y quería traeros mi Drew My Life. Empecemos. Viajemos a 1987. Street Fighters y los Simpsons nacieron ese mismo año. El estreno de Dirty Dancing o la Copa América de Argentina, que por cierto acabó ganando Uruguay, serían, sin yo saberlo, mis dos grandes pilares hasta el día de hoy, la danza y el fútbol. Y cómo no podía faltar la música. Ese mismo año, Michael Jackson decidió convertirse en villano. Os presento a mi madre, Encarna, caída para los amigos, una joven luchadora que prematuramente junto a mi padre Andrés decidieron ser padres, y a mi parecer lo hicieron de coña. Crecí en hospitales de Llobregat, en una época que no fue nada fácil para mis padres. Vivimos un tiempo en casa de mi abuelo, un andaluz de pura cepa que ha venido a Cataluña a buscarse la vida ayudando a construir la Sagrada Familia. Vaya crack. Para que os hicierais una idea de dónde vivíamos, imaginaos una caja de zapatos. Pues ahí, cinco personas. La verdad es que yo no me acuerdo mucho de esa época, pero cuando he visto ese piso, me puedo imaginar la locura. Pero si recuerdo mi infancia, la recuerdo con mucha felicidad. No, qué coño, con muchísima felicidad. Seguro que mis abuelas y mis tíos ayudaron a que fuese todo más fácil. Fui hijo único. Pero bueno, no eché de menos un hermano. Mi primo Elías me hizo compañía en mi infancia. Ahí descubrí que del amor al odio había una delicada línea. Qué paciencia tenían nuestros padres, ¿eh, primo? Lo primero que me viene a la mente a los nueve años son esos fines de semana en el paseo de Castelfers, en Patines, con mi amigo Dani, con el que aún hoy en día mantengo el contacto. Zipinzape nos llamaban. Y lo segundo, creo que los madrugones que nos pegamos para el Hospitalet, desde que mis padres decidieron la salida de Cannes. Mantuve el colegio un tiempo, hasta que decidimos que era hora de cambiar. De cambiar de colegio y de amistades. Recuerdo pocas cosas de mi infancia, la verdad, pero las cosas que te marcan se quedan a fuego. Y sí recuerdo un triste adiós. Huele, los gemelos, Raquel y Sergio. Grandes amigos de allí. En esta época de mi vida, el fútbol lo fue todo. Hice nuevas amistades y descubrí que las fachadas no siempre albergan un bonito hogar para sentirse como en casa. Por eso me fui del equipo del pueblo para jugar en el equipo del barrio. Allí todos éramos iguales y creo que es lo mejor que puedo hacer. Ahí aprendí lo importante que es el trabajo en equipo, la unidad, el esfuerzo y otros valores que me constituyen hoy como persona. Esto no hubiese sido posible sin mis compañeros y mis entrenadores. Uno entre ellos, Carlos. Un ejemplo de que las cosas no se valoran cuando las tienes. Y sobre todo cuando resumen. Gracias, mister. Gracias por hacer de una banda un equipo ganador. Ya con 15 años y con un carácter algo difícil a que reconocer, fui cogiendo el gusto a las motos y a diferentes deportes que me ayudaron a replantearme dónde quería verte en mi tiempo e incluso mis amistades. Esa decisión me hizo dedicarme 100% al deporte, aprendiendo diferentes disciplinas y conociendo a gente increíble. Mientras tanto, la música negra y el hip hop iba ganando espacio en mi día a día. Llegándome a replantear el por qué no se jugaba los partidos con música de fondo. Sería mucho más motivante, ¿no? Por aquel entonces, mi nisman me acompañaba en todos los lugares. Y menos mal que inventaron el mp3. Aquello me salvó la vida. Entonces, llegaron mi 17. Y haciendo mis pinitos con las rimas y los tags, cosa que nunca llegaron a nada, ya que éramos cuatro pringados en el instituto, haciendo hip hop, decidí que por qué no combinar la danza y el fútbol. Total, ¿qué podía pasar? Pues imaginaros en esa época y en un vestuario de fútbol. Las coñas no faltaron, la verdad. Y es allí cuando conocí a mis grandes amigos, Edgar y Ure. Han estado para lo bueno y para lo malo. Y aunque en ocasiones mi trabajo y mi dedicación no me haya dejado ser el amigo que merecíais, un día me juré compensarlo. Así que gracias por enseñarme que la amistad no va de gustos ni de egos. Una vez más chicos, gracias. Pasaron los años y acabé jugándose muy profesionalmente al fútbol, hasta que un día decidí que eso no era para mí. Y volví a la danza, junto a con quien empecé, mi amigo Javi. Imaginaos, en 2006 fue nuestra primera competición en Madrid y en 2009 estábamos en Los Ángeles tomando clase en David Reynolds, Millenium y Evolution. Al volver a España, me esperaba un reto. Allí entendí que quería dedicarme 100% a la danza. Eso sí, tenía que idear un plan para llegar a conseguirlo. Tenía buena nómina, pero me faltaba más trabajo. Además, me faltaba una formación académica que me asegurara mi futuro si este plan se iba al pique y un trabajo complementario que me diese la posibilidad de volver a Los Ángeles. Pero eso sí, ahora para tres meses. Tuve suerte y todo llegó. Ahora me esperaban solo dos años de locura. De lunes a viernes iba a ser el puto Willy Wonka en la fábrica de chocolate de mi pueblo y un trabajo administrativo que no llegaría a nada. Por las tardes, un ciclo de deportes que me dio muchísimos conocimientos sobre la pedagogía. Y después de todo eso, debía seguir tomando clase. Ah, y sin olvidar la locura de los fines de semana. Sábados y domingos, trabajando en el mojito, todas las noches, dormís tres horas en el coche y seis y siete horas de ensayo con mi grupo. Vamos, una locura. Bajo la premisa de que el dinero no da la felicidad, pero en este caso, si me acercaba a ella, empecé mi carrera como profesor y coronel. Fue una época donde puse en práctica todo lo aprendido. También hay que decir que tuve mucha suerte. Pude aprender de los mejores y muchos de ellos los considero mis amigos. En esa época conocí a los que hoy son los pilares de todo esto. Mi amigo y compañero Michael y Jenny, mi querida mano derecha. Sin vosotros, mucho de esto no sería posible. Además de un sinfín de compañeros de aventuras y aprendizaje. En esos años me atrevo a decir que marcamos una época. Empecemos por Blackout. Mi primera experiencia como coreografo no pudo ir mejor. Nos dimos cuatro años de grandes éxitos, rompiendo todas las reglas del juego, innovando a nivel coreográfico y buscando nuevos caminos año tras año. Y después llegó Rookies, una apuesta personal. Una formación donde tantísima gente ha pasado por ahí. Tantos que ya ni logro recordar todos los números. Hoy por hoy seguimos compitiendo y puedo decir humildemente que sin ser los mejores bailarines, nuestro esfuerzo, dedicación y trabajo en equipo nos dio tantísimos triunfos entre 2011 y 2018. En total, 11 primeros puestos, 3 segundos y 3 terceros. Incluso llegamos a representar a España en el mundial de las reglas. ¿Quién nos lo hubiese dicho? Esta época me enseñó que los éxitos no siempre son valorados por todo el mundo. Que las amistades de verdad se miden por los pequeños gestos y en los momentos indicados. Hoy por hoy de corazón puedo decir que después de tantos triunfos se aprende mucho más cuando se pierde algo que cuando se gana. Y ese es el verdadero triunfo. Al volver de uno de mis viajes de formación, decidí abrir mi propio proyecto, del cual hoy es la casa de mucha gente con un corazón enorme. Un lugar donde soñar en grande, Rookies Dance Studio. El resto muchos ya lo conocéis. He podido cumplir sueños que me parecían imposibles. Dar clase por toda España, poder juzgar campeonatos nacionales e internacionales y, en definitiva, sentir en mi propia piel que todo esfuerzo tiene su recompensa. Bueno, y hoy 11 de mayo de 2020, después de estar dos meses confinado sin poder salir de casa, no se me ocurría mejor manera que celebrar mi cumpleaños con todos vosotros. Que sepáis que mientras os dibujaba he recordado muchísimas cosas que no tenía presentes. Y quiero dedicarles a mis padres, deciros que gracias, gracias por ayudarme a equivocarme y hacer que mis errores fueran mis mayores victorias. Volveremos a abrazarlos. Os quiero. Gracias.